Buenas tardes, ¿cómo están? Tu escuela en casa ya está en tu casa. ¿Cómo estamos? Gracias por la tienda de compañía, producción y salida al aire de ABC TV y con el gran apoyo de varios medios de comunicación como NPI, Noticias Paraguay, Paraguay TV, desde el vamos, todos en la retransmisión de esta propuesta. Estamos en vivo. De esta manera llegamos a todo el país con la cobertura de televisión, con las clases educativas también, gracias al apoyo de TV Cámara, la red de radios públicas, de Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara y también los más de 50 canales a nivel país que nos acompañan a través de la Asociación de Cable Operadoras del Interior del País. Las formas de comunicación con nosotros, 0971-200586. Tu consulta de WhatsApp vamos a estar contestando y te invitamos a compartir este ciclo de charlas que estamos realizando hasta este día viernes acompañando a papá, mamá en tu escuela en casa. A partir de lunes se reinician las clases a través de las plataformas educativas del MEC. ¿Cómo están? Ya estamos listos. Vamos a hablar hoy de este tema, la educación como derecho en la primera infancia. Es un derecho en la educación para todos y especialmente para nuestros pequeños. Vamos a saludar a nuestras invitadas que nos acompañan. Vamos a hablar de este tema que tenemos que también socializar, es un tema transversal para toda la familia. Se encuentra con nosotros la Magistra Graciela Rojas, coordinadora del nivel inicial del INAE. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes Ernesto, un placer estar acá en tu programa. Buenas tardes María Julia y a toda la audiencia. La saludamos María Julia. ¿Cómo estás María Julia? Carcete, ella es coordinadora, buenas tardes, de la Comisión Nacional de la Primera Infancia, del COMPI y también generadora de esta expectativa desde la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? Es así. Así es Ernesto. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia hoy en día. Sí, hoy en día. Un gran paso país, por cierto también, haber ya elevado a ministerio esa cartera, lo que era la Secretaría. ¿Cómo visibilizamos los derechos del niño y los concretizamos? A ver, mi querida Julia. Bueno, nosotros desde lo que es la primera infancia, ¿verdad? Sí. Hablamos en Paraguay de cero a ocho años. Eso lo hemos definido como Estado y digamos que... Nosotros como país lo vemos desde la concepción misma, desde la gestación. ¿Desde la concepción? Sí, desde la concepción, la gestación y todo el proceso, digamos, evolutivo de ese niño hasta los ocho años. Esto pasa desde el nombre, cuando los padres piensan en el nombre del niño o la niña que está en camino, desde prever todo ese cuidado de la mamá en su alimentación, en la estimulación que se va haciendo a este niño, a esta niña. Y digamos, procesualmente, como este niño cuando llega al mundo recibe todos los cuidados primeramente de lo que es la salud, ver a la salud. Pero sobre todo, Ernesto, yo quiero insistir en eso y sabiendo que sobre todo las familias nos están viendo, nos están escuchando, pensar siempre en la integralidad, o sea, hablamos de salud, hablamos de la educación, pero la educación no es ir a la escuela precisamente, sino es todo el estímulo y el buen trato que tiene que recibir ese bebé desde que está en la panza ya de la mamá. Sí, ese niño, esa niña. Nos olvidamos del cariño y del buen trato, de la buena consideración, no es que la escuela sea un depósito, sino que la escuela es la amplitud de la casa, pero hoy en día estamos todos en casa. Así es. Entonces, ese trabajo es doblemente titánico para papá y mamá, ¿verdad? Que tienen que hacer de brazo extensivo del maestro, que a través del teléfono celular o una llamada o otras formas pueden asociarse un poco más. Ahora, con lo que estamos viviendo en estos días, con la cuarentena inteligente, quizás esto se va a empezar a flexibilizar en la medida que avance el tiempo. Pero, ¿cómo visibilizamos eso para que la educación llegue y se siga cumpliendo como derecho en casa, mi querida licenciada? Y es bastante complejo, pero es posible. Lo que sí es importante es ver las estrategias y las orientaciones que se les dé a las familias sobre este tema de derechos. La semana pasada tomábamos el tema justamente de romper paradigmas dentro de lo que es la crianza misma de los niños con respecto a las familias y también con respecto a las escuelas. Decíamos que no es solamente importante mandar tareitas, sino que también es importante desarrollar habilidades que tengan que ver con esa complementación que se tiene que dar desde la casa con la escuela y la escuela con la casa. Lo importante acá es no perder vínculos en este tiempo, sobre todo no perder vínculos y que las orientaciones a las familias no sea de, uy, me llegan muchas tareas. No atosigar a las familias con tareas, sino que pequeñas actividades que ayuden, que tienen que ver con la cotidianeidad para que pueda desarrollarse el derecho del niño respecto a la estimulación, respecto a la educación que tiene que recibir en la etapa de 0 a 5. Entonces es importante que las familias reciban orientaciones y en ese sentido creo que el Ministerio de Educación a través de la dirección que corresponde estarán orientando en este momento a través de las supervisiones, a través de los técnicos de educación inicial, que es toda una red, para que pueda llegar a la casa esa educación propiamente. Y esas habilidades tienen que ver, decía yo, con la cotidianidad, con actividades sencillas que puedan trabajar las familias, en actividades de cuentos, de juegos, de muchas actividades posibles que se puede desarrollar en la casa. Bien, puede comunicarse con nosotros al 0971-2005-886 para consultas y cómo logramos que esto sea concreto, que realmente se destaque, porque es tan importante también la educación como derecho en el desarrollo de los pequeños. Bueno, nosotros tenemos que comprender esa magnitud de lo que es ser niño y cuando nosotros lo reconocemos como un sujeto de derecho, es reconocer al niño como persona. O sea, por ejemplo, te digo, Ernesto, yo estoy en esta posición como adulto, pero desde el momento que yo me pongo, me bajo y me pongo a la altura del niño o la niña, cuando le estoy hablando, me estoy poniendo a su nivel. Claro. Entonces, le estoy reconociendo y es diferente, es diferente desde la corporalidad misma. Y la valoración que va a poder tener. Y la valoración, ¿verdad? Porque si nosotros, yo traje aquí un libro, ¿verdad? Que es un trabajo que se hizo en el 2015, perdón, en el 2017, fue un concurso por los 90 años del Instituto Interamericano del Niño. Y, ¿qué pasó? Dijeron, de 10 años para arriba. Pero hubo maestras que trabajaron cuentos con sus niños y estos son cuentos hechos por niños de 2, 3, 4, 5 años. O sea, son capaces además. Son capaces de hacer y es muy interesante. No importa el espacio donde se encuentran. Hacen sus dibujos y tienen sus relatos. Por supuesto que está mediado por el adulto educador, pero eso mismo en casa lo podemos trabajar. O sea, mamá, papá, la tía, el tío, la abuela, la abuela, el hermano mayor. A veces tenemos, o sea, tenemos que partir del reconocimiento que hay una diversidad de tipos de familia. Pero donde haya un adulto, ¿verdad? O un adolescente mayor puede establecer ese vínculo con el niño. El niño necesita que se le hable, que se le cante, que se le escuche, que participe, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, ¿cómo papá no pueden tener esa mirada? Porque el ejemplo que pusiste realmente es muy interesante. Esa es una forma. Pero ¿cómo convertimos esas dimensiones en que sean realmente recíprocas, equitativas, de que permanentemente nos estemos poniendo en el lugar de ellos, de que pensemos en qué es lo que ellos necesitan, que seamos empáticos con su desarrollo, con su forma de ver el mundo incluso? Exacto. Tenemos que romper realmente muchas formas de hacer la práctica. Porque esa práctica es lo que es clave en el momento de mirar al niño de distintas maneras. O sea, si yo le miro como persona, así como decía María Julia, le miro distinto, de manera distinta. O sea, no puedo estar obligándole para que siga comiendo lo que no quiere comer, obligándole a que haga lo que no quiere hacer, o diciéndole, no, es tu momento en este momento para que hables. O sea, hay que darle su espacio, hay que tratarle bien, hay que tratarle con cariño, a pesar de esta situación que estamos viviendo. No, hay que descuidar el afecto, el cariño que se le tiene que dar al niño. Y esa participación que él tiene en la casa, él tiene que sentirse parte de esa familia, tiene que sentirse parte de esa comunidad y tiene que sentirse importante en esa familia. Entonces, él tiene que, la familia, el adulto que está con él es el que tiene que tener otra mirada en cuanto al niño. No decir más que es un niño que no piensa, un niño que no puede, un niño que no es capaz, sino que al contrario, para poder, para que él pueda gozar en un ambiente, en un contexto mucho más estimulante y de oportunidades. ¿Cómo aterrizamos esas ideas, por ejemplo? Vamos a casos concretos. Y ahí... Dos, tres casos concretos. A ver, Julio, uno y uno de... ¿Podríamos ver el video? Exacto. ¿Tenemos un video? Quería invitarles a ver ese video que habla justamente, dice, una imagen transmite más que mil palabras, un video corto donde habla de la familia, todo lo que es desde la perspectiva del niño, su familia. Bien, compartimos este material, observen papá y mamá a ver qué podemos hacer también. Son formas de cómo poder aterrizar estas orientaciones. Son formas de cómo poder aterrizar estas orientaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Necesito la producción de este programa porque tenemos la interpretación a lengua de señas paraguaya Entonces lo que enfocaba en este video es justamente qué pasa cuando el niño juega El niño puede aprender, puede crear, puede recrear también, puede exteriorizar sus miedos Y la niña más feliz es cuando el adulto significativo de cuidado suyo juega con él o con ella O sea, ese pedido del niño o la niña, jugá conmigo mamita, o jugá conmigo papá Claro, parece que... ¿Y cómo nos cuesta eso a veces? Yo te voy a decir lo que decía un gran maestro de infancia, que es Víctor Giorgi, profesor en psicología Entonces él decía, es más fácil dictar una clase magistral en una universidad que trabaja con psicólogos Que lograr que se pongan a jugar con los niños O sea, él decía eso, es más difícil parece jugar Que el adulto se permita jugar Y yo te digo algo más, desde la salud mental Los adultos también deberíamos jugar más O sea, María Julia, quiero volver a esa famosa frase, volver al niño que llevamos dentro Exacto O a la niña que se lleva dentro Exacto Y cómo logramos despertar eso y poner la altura del pequeño, de la pequeña Y así como llegamos del trabajo, ahí mismo empezamos a revolcarnos en el piso O sea, empezamos a jugar, a chutar la pelota, a armar la casita Exacto Hay muchísimas formas A vestir a la muñeca, no sé Claro que sí Hay que seguir lo que ellos hacen, hay que participar Y en las pequeñas actividades, desde bebés O sea, desde bebés ellos ya saben jugar encima Porque al seguirle la mirada, por ejemplo, al bebé Ese ya es una forma de conectarse con el bebé Entonces eso se va desarrollando de a poco en diferentes momentos de la vida cotidiana Entonces la arena, por ejemplo Con la arena cuántas cosas se puede hacer Con la pelota Y la pelota no hace falta que sea sofisticado Ni un juguete no hace falta que sea sofisticado Hace falta recuperar solamente estos materiales recibidos de la casa Hasta a veces una cacerola o un cucharón hace más efecto que un juguete comprado O sea que hay miles de formas de jugar, cantar Hay tantas canciones tan lindas Y el rescate a la lengua materna Mejor karaoke no La lengua materna es demasiado importante en este periodo Trabajar porque de ello va a depender todo lo que venga después en su lenguaje Respecto a su lenguaje Porque qué nos hacían a nosotros Nos hacían aprender el castellano a la fuerza Hoy hay que amar la lengua tanto guaraní como castellano Y tratar de fortalecer eso en esta etapa Para que no tenga inconvenientes después también en su lengua O sea por eso es muy importante el videito que acabamos de ver Porque rescata realmente muchas cosas Y la identidad Porque tiene que ver con la identidad El juego, a través del juego uno puede trabajar también la identidad Su autoestima, su seguridad, la confianza Todo eso se puede trabajar a través de pequeñas actividades Y es muy importante esto que señalaba La de no sofisticar mucho Cosas sencillas Una toalla, una sábana Sobre una silla Una casita El corecowá Con el bebé Y pensar también que los niños y las niñas Son los sujetos que mantienen vivos nuestra cultura La parte del juego Ese es el aporte de los niños a la cultura Porque si no hay niños que jueguen Los juegos se pierden Entonces realmente el poder apoyar al niño, a la niña A transitar este periodo tan difícil Porque ellos captan de los adultos Bueno, se puede morir tu abuelito Se puede esto Y para ellos no es metafórico Se habla de que estamos en una guerra Que el enemigo es invisible Y para ellos no es metafórico Para ellos es real Es concreto Yo recibí muchas consultas de compañeras De madres Sobre regresiones que han tenido sus niños Retrocesos y todo el desarrollo en este tiempo Claro, porque estamos encerrados Porque estamos encerrados Entonces esa interacción social en los niños y niñas es vital El juego es la actividad rectora del niño en este tiempo O sea, así como para otros periodos del desarrollo Son otras cosas En este, el juego para ellos es como respirar O sea, la vida tiene que ser divertida Tiene que ser agradable Tiene que ser con buena onda Exacto Tintémoslas de manera distinta Démosles la vuelta si no nos gusta Tratemos de sonreír un poco más Exacto Así mismo Ser un poco más divertido con los chicos No importa el horario, ¿no? No importa No importa el horario También no tenemos que confundir el enfoque de derecho O sea, que el niño tiene derecho No hay que confundir con no poner límites El límite significa que el niño también tiene que llegar ahora a la cama O sea, tiene que tener un horario para dormir Un horario para despertarse Un horario para jugar Para jugar Y tiene que tener toda un, digamos, unos horarios para todas sus diferentes actividades Una rutina que tiene que seguir en la casa y en la institución donde se va igualmente, ¿verdad? Y eso tiene que ser también desde pequeños No significa que él no tiene que guardar sus juguetes No tiene por qué él dejar descuidados sus cosas Tiene que guardar Tiene que ser parte de los quehaceres de la casa Tiene que ayudar No significa, no, no, no Es sinónimo de no poner límites Sino que a lo contrario El derecho implica también pequeñas responsabilidades en esta etapa Que después se van a convertir en obligaciones Y cuando hablamos de estas dimensiones que tenemos que tener en cuenta Y que tenemos que enfatizar en la vida de los pequeños Hablamos de 1 a 8 años O de 1 a 6 años Primera infancia ¿Cuáles son las dimensiones que tenemos que atender Para que nuestros chicos tengan ese buen desarrollo? Sí En épocas de pandemia Exacto Entonces ahí tenemos lo que es Primeramente la nutrición Segundo, la estimulación oportuna Y tercero, el buen trato ¿En qué sentido nutrición? Nutrición En toda esta semana, por ejemplo Les comento Se está desarrollando a nivel regional Un congreso sobre lactancia materna En tiempo de pandemia, por ejemplo Porque ¿Cómo administrar la lactancia materna? Seguir protegiendo ese vínculo tan importante Desde el nacimiento hasta los 6 meses Que sea en forma exclusiva Y complementaria hasta los 2 años Exacto Ese, por ejemplo Es el primer En este momento al menos Después del derecho a la vida Es el derecho a la lactancia materna Por ejemplo En este tiempo Es Clave Clave Es vital Por supuesto Por las defensas Por las defensas Y por el contacto El contacto con la madre Eso hablábamos con Graciela Antes de entrar Verdad Que no tenemos que descuidar Las medidas de higiene Pero tampoco poner Una barrera tan fuerte Para el niño Porque el niño o la niña Tiene que ir Ir desarrollando también Esta nueva forma de vida Están diciendo Verdad OMS ya dice Bueno, el coronavirus Se queda Verdad Tenemos que aprender A convivir con esas Con esas nuevas circunstancias O con otras circunstancias ¿Verdad? Entonces El adulto Lo que pasa en esto Es que tiene que confiar En que ese niño Y esa niña Va a desarrollar Pero con su estímulo ¿Verdad? No Y quizás ahí Esta generación Que somos nosotros Tiene que desarrollar Algo que no recibió Y ese es el doble desafío Para los adultos ahora ¿Verdad? Dar lo que no hemos tenido Lo que no recibimos ¿Y por qué? Verdad Porque hace 10 años Atrás nomás Todas las neurociencias Por ejemplo Que se han desarrollado No tenían Nuestros padres No tenían Todo ese conocimiento Pero ahora lo tenemos Y tenemos que practicar Tenemos que cambiar Estos hábitos culturales De ver al niño Como una cosa De ver al niño Como un objeto Del adulto Reconocerlo Pero Pero con estos Límites Con este Caminar juntos Digamos Estos días Estuvieron hablando Acá de disciplina positiva Y celebré muchísimo El que lo puedan hacer ¿Verdad? Porque tenemos que hablar Con calidez A los niños Pero también poniendo Estructura La rutina Eso ellos necesitan Para estructurar Su personalidad Estamos hablando De lo que tenemos Que De cómo tenemos Que hacer Pero cómo empezamos A romper esos esquemas Cuando quizás Los pequeños Nosotros como padres No hemos tenido Ese aprendizaje Yo creo que El amor a los hijos Lo que nos tiene que ayudar El amor a los niños Nos tiene que ayudar A modificar Nuestra conducta También O nuestro comportamiento Como adultos Aprender en tiempos Es adultez Exacto Pero es que tenemos Que tenemos que Tenemos que tener Apertura para eso ¿Verdad? Y yo creo que La mejor apertura Tiene que ser El amor a nuestros hijos En mi caso Por ejemplo Ya es el amor A los nietos ¿Verdad? Que ya me ayuda A mirar de otra manera Y toda la formación Que me tocó a mí Pero no todas las personas Tuvieron oportunidades También de formación ¿Podemos darles tip A los padres Para poder ejercitar Y desarrollar Ese cambio de conducta O de mirada Porque a veces Uno viene estresado Viene cansado Del trabajo Se estresa por muchas cosas Pero está el niño Ahí que nos está viendo Y a veces Nos quiere llamar la atención Y ve al padre Como una gran autoridad O a la madre Una gran autoridad Pero tenemos que Como decía ella A bajar ese nivel Y ser empáticos Exacto ¿Qué podemos hacer? A ver Bueno Yo recuerdo Recuerdo mucho Una campaña Que trabajamos Años atrás Con UNICEF De Cómo dar estos tips Realmente Cuando El niño La niña Por ejemplo Hace un berrinche Y yo sé Que mi primera reacción A lo mejor Es gritarle O amenazarle Entonces De verdad Tomar aire Y contar hasta 10 Antes de reaccionar Porque Es el adulto El que tiene Su prefrontal Esta parte Del cerebro Que te permite Enfocarte En un objetivo A más largo plazo Entonces Si yo realmente Me enfoco En que quiero Que ese niño Niña Se autorregule Yo tengo que ser Un ejemplo De autorregulación No me puedo Ir a las primeras No puedo agarrar Ya el cinto O la zapatilla ¿Verdad? Y hablo De esos ejemplos Porque es muy Concreto No estoy hablando De ideas Que tiene María Julia Sino de estudios Que se han hecho Donde nos dicen Que La violencia Se ejerce Contra el niño Entre los 3 y 5 años O sea De 10 niños Recibieron Cartigo físico Algún tipo De maltrato físico ¿Verdad? ¿Qué es el que se hace? Todos ligamos Y bueno Todos ligamos Pero entonces ¿Cómo le ayudamos A ese papá A esa mamá Que realmente Inhale Exhale Tome Uno Uno Diez Contar hasta diez Y tratar de regular Al niño A través del lenguaje Por ejemplo A través del lenguaje Y no ser No usar Por ejemplo Apodos de efectivo Onde Tabú Onde Acajapá O de ¿Verdad? Porque eso realmente De burro boine Antiboy 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 Bueno Entonces Dendere Yoway Nermanito Peneprimito Oye Compará La mitanga Entonces Su identidad Ella se va Al mazo Y después Queremos que lleguen A la etapa De la juventud Y que sean Expongan maravillosamente Que tengan una autoestima Pero lo hemos hecho Desde chiquititos Bueno Ese es un ejemplo María Julia ¿Otro por ejemplo Graciela? A ver Y si Yo seguiría Un poco Lo que ocurre Desde bebés ¿Verdad? Es demasiado Importante La autorregulación Del adulto Para que él Se autorregule Como dice María Julia Porque a veces No queremos Observar Lo que pasa Con ellos Entonces Lo primero Que hacemos También Es gritar Gritar Y despacientarnos Por ellos En cualquier momento Porque nosotros Tenemos muchas cosas Para hacer En esta época Yo me pongo En la vida De las familias Sobre todo Por ejemplo Que perdieron trabajo ¿Verdad? ¿Cómo pueden ir A jugar Con el niño En este momento? ¿Cómo puede ir A escuchar? ¿Cómo puede A contar cuentos? Porque hay problemas Sin embargo Tenemos que respirar Profundo Como dice María Julia ¿Verdad? Y tratar De escuchar Siempre En los pequeños Actos Que llevamos Adelante En la casa ¿Verdad? Por ejemplo El grito O lo que tenga Que ver Con el maltrato No es solamente Físico El grito Es un maltrato Es una forma De maltratar Entonces Hay un maltrato Psicológico Permanente En el niño Que también Le inhibe Para muchas Otras actividades Que él quiera Crear O desarrollar Entonces Es importante Tener en cuenta Esas Digamos Esas acciones Un ejemplo Muy concreto La atención Del niño Es muy breve Entonces Distraer su atención Cuando Cuando él Está realizando Algo que no es Adecuado O un berrincho O algo Poder ofrecerle Otra actividad Otra cosa Para Digamos Polarizarle Polarizarle Esto a cambio A cambio De eso Ahí está Claro Y sobre todo Pasemos estas actividades En vez de esta ¿Qué te parece? Tratar de acordar Y el papá La mamá O el que está Al cuidado Es el que debe Conocer a ese niño Para saber Por dónde está Su interés ¿Verdad? Nosotros por ejemplo En casa siempre Con mi esposo Decimos Vamos a polarizarle ¿Verdad? En el sentido ¿Qué significa eso? Y polarizarle En el sentido Es una forma Cambiarlo de un polo A otro Exacto Cambiarlo de un polo A otro Entonces si está Realizando algo Negativo Algo Algo que no es bueno O que le pone en peligro En peligro Sí Entonces sí Cambiar de contenido Esa actividad Tenemos otro video Que mostrar ¿No? Sí El de la familia Ahora sí podemos Compartir eso Sí Compartimos directo Por favor Este video Vamos al Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Atractivo Y estimulante Este video Que estábamos viendo María Julia Cerrando ya Esta propuesta Agradecerles Por estar con nosotros Nos reencontramos La próxima Pero Diez segundos Para cerrar No más Agradecer Y realmente Que las familias Puedan ver A sus niños Desde otra mirada Y permitirse Jugar con ellos Ser también Un poco más niños Nosotros los adultos Ahí está A jugar más Gracias Muchísimas gracias También por el espacio Gracias María Julia Por tu compañía También en este programa Como amigo No Yo solamente Decirles Que no hay Un derecho Más importante Que otro O sea Todos los derechos Son importantes En la vida Al niño Y solamente Quiero instar A las familias A la actitud De escucha Observar al niño Y escucharle Escucharle más Y retarle menos Me encanta Cerramos con eso Mañana venimos vestidos Como niños Ok Genial Me encanta Hacemos una breve pausa A la vuelta Vamos a hablar De este tema Presten atención Inclusión laboral De las personas Con discapacidad Un tema apasionante Pausa Y ya volvemos ¡Suscríbete! Gracias a la fibra óptica Tenemos el internet Más rápido del país Internet personal 50 megas Por 100.000 guaraníes Pedí ahora Al 0971 100.000 O ingresá A nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado Con personal Hace mucho tiempo Faber-Castell Empezó a producir Lápices Con madera De reforestación Así Los bosques De donde salen Los ecolápices No tienen fin Y la gente Ayuda a proteger Más de 300 Especies de animales Usando el ecolápice Faber-Castell Usted ayuda A preservar Todo eso Viene ahí El bosque Sin fin Más de 300 Más de 300 Más de 300 Vientos de jóvenes Más de 300 Más de 300 Más de 300 Más de 300 Gracias por ver el video. ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el Ecolápiz Faber-Castell usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Viene ahí el bosque sin fin. Bien, seguimos con Tu Escuela en Casa. Gracias por su atenta compañía. Noemí nos acompaña en lenguaje de señas. ¿Cómo estamos, Noemí? Buenas tardes para vos también. Y para la gente linda que está en casa acompañándonos con esta propuesta, este ciclo de charlas para la familia, para los padres que están con este receso escolar. El lunes comienzan de vuelta las clases, este lunes 18, con lo que es la activación de los trabajos, las actividades académicas en casa, el contacto con los docentes. Las plataformas educativas y vuelven también las clases para los pequeños a través de la televisión. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Presten atención. Hablamos de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Un tema que nos apasiona. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener esa mirada de respeto hacia todos, de esa mirada inclusiva. Quiero saludar a la licenciada Marta Vallejo que nos acompaña. Ella es una persona no vidente y que viene justamente a contarnos sobre esta temática. ¿Cómo estás, mi querida? Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este tema que realmente es de mucho interés al momento de generar conciencia. Se viene hablando de esto y el 20 de mayo es una fecha importante en este sentido. Es el Día Nacional de la Accesibilidad Laboral. Vale decir que Paraguay es uno de los tres países que tiene un día nacional dedicado a crear conciencia sobre la necesidad de generar oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. ¿Por qué se instala un día específico en Paraguay para destacar este tema cuando hablamos de lo que significa la inclusión de aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad, pero que son relevantes, han construido un espacio dentro de todo en la vida y tienen habilidades quizás más superiores que nosotros? Probablemente desarrollan más habilidades. Claro. Es como una acción afirmativa. Se utiliza mucho el generar acciones específicas, positivas, para justamente esa toma de conciencia y generar oportunidades. Esto data del año 2016, cuando la iniciativa de organizaciones y para personas con discapacidad incidieron en la parte pública para instalar un día específico y específicamente para destinar a que las empresas hagan una introspección acerca de cuál sería la oportunidad de abrir sus puertas para que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo digno. Y tenemos leyes que facilitan justamente esa inclusión, o sea, que permiten y que obligan al sector privado o público a generar ese ambiente de accesibilidad. Sí, sí, sí. Como marco legal que se desprende de la misma convención que en el año 2008 se ratifica a través de la ley 3540, en que se hace visible que la convención con su protocolo facultativo va a ser ampliamente practicada y ejecutada en nuestro país. Entonces, ahí empieza justamente una armonización por parte de la ley. Con respecto al ámbito público, ya data del 2004, con la ley 2479, ya generando una ley de obligatoriedad para los cupos reservados a personas con discapacidad. Después de esta ley va pasando por una modificación en el 2008 en donde se aumenta el cupo y en el 2013 surge la ley de incentivo fiscal ya con una amplia mirada hacia lo privado, hacia las empresas. Esa ley está en plena ejecución para su reglamentación. ¿Y cómo se hace cumplir ese derecho efectivo para las personas con discapacidad, por ejemplo? Bueno, realmente el Ministerio del Trabajo es el ente Icenadis, que sería la secretaría específica a través de la interlocución con las demás carteras de Estado que deben hacer cumplir todas estas leyes. En la parte pública vemos un aumento en un informe de marzo del 2020. Tenemos que 2.264 personas con discapacidad están vinculadas al sistema público, de donde 1.600 tienen un vínculo permanente y 600 están con un vínculo en la modalidad de contrato. ¿Hay alguna forma de, pregunto ya que vos estás muy asociada al tema, Marta, de generar un banco de datos de personas con esta situación para que tengan el privilegio de acceder a un puesto de trabajo, por ejemplo? Claro, ¿te estás refiriendo como demandante de empleo? Claro, como demandante. Como demandante, claro. Existen varias iniciativas, ¿verdad? Está Incluyeme, etcétera, como una iniciativa global. También el programa Ágora tiene su banco de datos que es monitoreado por la Fundación 11 para América Latina, específicamente para discapacidad visual. También el Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección de Empleo, tiene bolsas de trabajos específicas. O sea, hay alternativas. Bueno, pueden hacer sus consultas al 0971-200586. Estamos conversando con Marta Vallejos. Ella es especialista justamente en la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del trabajo. Es un derecho, hay normativas y de esa manera también contribuimos a este desarrollo de educación que estamos haciendo para los padres de familia. Porque hay niños con discapacidad, hay pequeños con discapacidad. Es una mirada más que tenemos que darle. Y cómo podemos también, Marta, no sé si podemos acompañar este proceso de orientación a papá y mamá desde casa. ¿Cómo lo podemos abordar también? Vos que tenés mucha experiencia al respecto. Realmente ahí tenemos que dejar de ver a la persona con discapacidad a partir solamente de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Tenemos que verlo en todo el ciclo evolutivo y saber que lo estamos preparando con esa inclusión educativa, efectiva y de calidad para que pueda llegar a tener una formación técnica también inclusiva y de calidad y poder acceder dignamente al puesto laboral. Tenemos una ley en nuestro país que es la 5421 que garantiza la formación técnica para personas con discapacidad. Tenemos que empezar desde la primaria dotándole de sus apoyos necesarios para transitar dentro de ese itinerario de escolarización con sus ajustes razonables. Esto le van a acompañar en su formación técnico ya prácticamente va a llegar con todo un legajo de cuáles son los caminos que los instructores, los profesores, tanto de la formación técnica, tanto de la educación superior, deben seguir para que esa educación pueda ser eficiente para ese joven, ese adulto que está proyectando un futuro. Siempre esquematizamos la inclusión social como una montaña, donde la primera instancia es la educación inclusiva, la segunda instancia es la inclusión laboral y en la cúspide tenemos el acceso a una inclusión social plena. Claro. Desde la dirección de educación inclusiva, desde mi rol técnico, presentamos un proyecto justamente de tránsito a la vida adulta porque le pusimos ese título de tránsito a la vida adulta. Si bien todos pasamos por ciclos evolutivos, el niño, el joven, el adolescente, etc., esto necesita un mayor acompañamiento cuando hay una condición de discapacidad. ¿A qué voy? El joven sale quizás de la escolar básica, sale de su formación media, de su formación técnica y espontáneamente va buscando las otras propuestas para mejorar su formación técnica o su educación superior. Exacto. El joven con discapacidad necesita que se haga intencional ese proceso. A ver, cuando hablamos de intencionalidad, ¿cómo lo concretamos? Disponiendo la información específica. Voy a un caso, la persona con discapacidad visual, si no tiene adaptada la información a medios auditivos, a tener una accesibilidad de contenido en una información a través de las redes sociales, a través de la promoción de cursos, no va a saber cuáles oportunidades tiene. Si un ente de formación no está adaptado físicamente, una persona que tiene mayores limitaciones en su motricidad no va a poder acceder a ese ente, ¿verdad? Una persona con discapacidad auditiva, si no tiene garantizado un lenguaje de señas, no va a poder acceder tampoco a esa formación. Me encanta lo que estás diciendo, Marta, porque incluso a veces cuando no tenemos la información necesaria para las personas que quieren acceder a un puesto de trabajo, por ejemplo, y hablamos de aquellas que no tienen algún tipo de impedimento físico para desplazarse, por ejemplo, o no tienen piernas, o no tienen brazos, hay que tener una sociedad un poco más constructiva, con una apreciación más incluyente para todos. ¿Cómo logramos construir esa conciencia colectiva cuando la sociedad está quizás ocupada en otras cosas? Claro, ahí entra mucho a tallar de qué manera podamos sensibilizar y despertar la empatía. El saber que la discapacidad está en el día a día. No es que solamente la causa es a partir del nacimiento, está también aquel que adquiere a lo largo de su ciclo evolutivo. Traigamos nomás un fenómeno muy tangible hoy día, el tema de los accidentes en moto. Claro. ¿Cuánta discapacidad física está arrojando? O un problema degenerativo también. Un problema degenerativo. Absolutamente. Sí, que ya va originando una condición de vida. Nosotros, personas con discapacidad, no queremos situar como si fuera algo inherente a nuestra persona. Es totalmente, es nuestra condición de vida. Pero para que esa vida tenga calidad, necesitamos tener unas adaptaciones que lo llamamos apoyo. Y esos apoyos hacen que podamos tener nuestra instrucción dentro de los rangos de calidad y poder también eso aportar desde el puesto laboral. Cuando hablábamos de intencionalidad, ahí yo quiero remarcar un poco también, debe haber una orientación que pueda ser ese sentido de realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona con discapacidad también termina con una sobrecapacitación, pero no accede al mercado laboral. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Sí? ¿Te adelantaste? Sí, está sobrecapacitada. Entonces, pasa también por nuestro rol técnico el hacer ese sentido de realidad. Veamos cuánta gente, por ejemplo, de tal especialidad existe y qué oportunidades hay en el mercado para que pueda desempeñarte correctamente. Hay instituciones que gerencian, acompañan ese proceso de búsqueda e incluso de establecer las ofertas que hay, de aglutinarlas en una bolsa de mercado para el sector, para las personas con discapacidad. ¿Cómo funciona? Porque habrán tantas preguntas del otro lado. Sí. Yo me imagino, ¿cómo se construye eso y cómo está conformado a nivel país? En la actualidad, mucho pasa por las organizaciones de y para personas con discapacidad, en donde tienen su sitial, digamos, de conocimiento en cuanto a los apoyos. También desde educación se tienen a los especialistas en los centros de apoyo a la inclusión que ya acompañaron a ese niño, a ese joven en su escolarización. Que mucho aportan con esas herramientas de conocer las necesidades educativas de apoyo específico. Para la discapacidad visual, desde hace 10 años estamos en ejecución en una alianza con el Ministerio del Trabajo y una supervisión por parte del Ministerio de Educación con el programa Agora Paraguay, para discapacidad visual. En donde lo que hacemos específicamente es velar porque ese ajuste razonable del puesto de trabajo acompaña con los apoyos específicos. Para nosotros es de vital importancia la utilización de la tecnología. Una tecnología adaptada que nos permita acceder a un ordenador con un programa específico. Que podamos hacer todas las tareas de la oficina, pero con un ordenador adaptado, con un teléfono que nos permita también gerenciar nuestras redes sociales, nuestros correos, que sea nuestro acceso a la información. Entonces para eso, desde Agora, lo que nosotros hacemos es justamente velar. Velar, porque la formación está encuadrada dentro de lo que necesita ese participante con discapacidad visual y también desde su puesto de trabajo. Existen otras fundaciones como Saraquí, por ejemplo, que acompaña toda la parte de discapacidad intelectual. Sí, es muy cierto lo que estás contando. O sea, hay entidades, hay servicios, tenemos que ampliar un poco nuestro horizonte también para conocer. Me dicen que el 16 de mayo es el día de la concienciación sobre el acceso libre a la tecnología. Contanos. Sí, es un día mundial. A diferencia del 20 de mayo, que es día nacional, este es día mundial en la toma de conciencia sobre la accesibilidad tecnológica. ¿A qué vamos? Que muchas veces el desarrollo de la tecnología no suele contemplar en su desarrollo las necesidades específicas que tenemos, los que tenemos unas limitaciones de acceso a la información. Entonces, lo bueno es que tanto los desarrolladores como los diseñadores vayan haciendo las consultas acerca de qué es pertinente para nosotros y cómo puede estar. Pongo un ejemplo para que se haga comprensible. A ver si podemos, ¿qué ejemplo me das? Yo navego por una página web. Si la página web me presenta una foto y esa foto no tiene una descripción, jamás me voy a enterar. Pero claro. ¿Verdad? Lo que yo siempre le decía a los políticos cuando se candidataban. Imagínense cuánta gente con discapacidad visual que son electores potenciales sin absorber esa información porque a ustedes le presentan una imagen. Claro. Una imagen puede ser una imagen de letras con palabras que el que ve, lee. Pero a mí, como está en foto, no me reproduce mi lector. Lo ideal es que haya un audio que te pueda reproducir. No hace falta. No hace falta. Una descripción en texto. Qué interesante. Texto. Me encanta. Le puedes insertar una imagen. Sí. Y procedimentalmente es poner el mouse encima, botón derecho y te dice insertar descripción. Y ahí le pones. Ah, me encanta. Árbol. Me encanta, me encanta. Árbol tipo tallu con flores amarillas y un rancho. Entonces, yo, persona con discapacidad visual, me voy con mi navegador de texto y me dice, foto que muestra un árbol con flores amarillas y un rancho. O sea, ya me hago la idea. Te haces la película ya prácticamente. Claro, claro. Nunca va a ser igual, pero sí vamos a acceder a esa información. Y justamente para eso se pone el 16 de mayo como día mundial justamente para identificar que la tecnología puede ser una herramienta fundamental, pero si esta está adaptada y usable, es utilizable. Y de acceso al mercado de trabajo también. Y hablamos de, hablando de capacitación y de formación en el uso de la tecnología. Porque la tecnología no solamente es la computadora, es un dispositivo, es una máquina, es una operadora y tenemos que entrar en eso. Una silla con motor, una silla eléctrica, por ejemplo, es una tecnología adaptada. Claro, claro. Sí. Que traslada a una persona. Claro, una app que yo pueda bajar, voy a decir el nombre, Lazarillo, por ejemplo, y lo tenga en mi teléfono. Y me pongo un auricular y me va señalando las calles. Entonces yo me levanto sin necesidad de pedirle al que está al lado donde me tengo que bajar porque mi teléfono ya me está avisando. Qué genial. Eso no lo sabía yo. Ahora estoy aprendiendo contigo, Marta. Sí. Bueno, ¿alguna forma de contacto con ustedes a través de la Dirección General de Educación Inclusiva? A través de la Dirección General de Educación Inclusiva, ¿verdad? Que tiene un centro de producción y apoyo a la inclusión. Entonces de ahí vamos dando todas las directrices, sugerencias y por sobre todas las cosas, saber que a partir del espacio que tiene la dirección, existen materiales que fuimos creando en el equipo técnico un poco para que sirva a la docente, si tiene una persona con discapacidad visual, cómo generar sus materiales, que su contenido sea accesible. También pusimos a disposición de la dirección un material de comprensión fácil. ¿Por qué? Porque puede haber estudiantes que no comprenden las consignas complejas. Claro. Entonces vamos dando una sugerencia, unos tips para que los docentes puedan tener un lenguaje de fácil comprensión. Eso también para las personas que son sordas también, o sea, hay diversas... Van a haber también materiales. Se está trabajando en eso. ¿A partir de cuándo va a estar disponible eso, directora? Dentro de breve, me dicen, ya va a haber un lugar justamente en la plataforma educativa del MEC, un sitio con todos estos materiales, ya se está trabajando al respecto, prometemos eso, nos están contando. Así que la gente va a poder también descargar y ver cómo se trabajan con productos inclusivos en todos los sentidos, Marta. Creo que también me puedes contar algo al respecto, ¿o no? Sí, y justamente estuvimos haciendo toda una sugerencia... Anticipo, no más, anticipo, no más, anticipo. ...unas sugerencias técnicas a nivel de accesibilidad de la página, si esta va a poder ser navegable para una persona, un estudiante con discapacidad visual. Son tremendas, Marta, ¿eh? Cuáles son los errores que podemos encontrar y las sugerencias para que a partir de tecnología del ministerio vayan subsanando. ¿Y hay maneras de construir justamente un mundo más accesible para todos? Sí, sí, y justamente, como dice la convención, nada sobre nosotros sin nosotros. La colaboración que podamos brindar las personas con discapacidad a todas las instancias van a hacer que las respuestas sean más eficientes. Excelente. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. He hecho una absoluta empatía con lo que me estás contando. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros y por amenizar nuestra tarde en Tu Escuela en Casa, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos al día de mañana. Mañana también, 14 y 15, vamos a estar en vivo. Gracias a la producción que nos acompaña también, así que, y a los medios que retransmiten esta propuesta televisiva Tu Escuela en Casa. Nos reencontramos. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.